La primera vez que llegué a Barcelona, llovía. Llovían mis palabras, llovían mis recuerdos. Andaba para conocer y poder reconocer a esa Barcelona de Azules Mar. Entre unas ramblas que olía la sal y salía la luna. Envuelto en una torre de baile, me perdí consciente en esa Barcelona donde la primera vez que llegué, llovía. Envuelto en una torre de baile, me perdí consciente en esa Barcelona donde la primera vez que llegué, llovía. Envuelto en una torre de baile, me perdí consciente en esa Barcelona donde la primera vez que llegué, llovía. La segunda vez que llegué, me perdí consciente en esa Barcelona donde el ratio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.